A todos los amigos petroleros y amigas que hoy se concentran en el día de hoy. México tiene en su territorio una amplia variedad de riquezas y es sin duda el petróleo una de las más importantes. Han sido muchos los que se han unido para defender y proteger el petróleo como parte de nuestro patrimonio nacional. Gracias a los esfuerzos del presidente Lázaro Cárdenas y todos aquellos que lucharon por la expropiación petrolera, los mexicanos hoy tenemos la certeza de ser dueños de uno de los recursos mejor valorados en el mundo. Este día lo dedicamos sin duda a conmemorar un gran logro para la historia de México. La expropiación del petróleo fue en su momento la culminación de una cruzada común por la defensa del patrimonio de la nación y de todos sus ciudadanos, quienes a partir de ese momento y hasta la actualidad hemos dado fe de la importancia que el petróleo tiene en el desarrollo económico de nuestro país. Es por eso que la celebración que estamos haciendo el día de hoy debe ser no solo un motivo de alegría y orgullo, sino también una fecha para recordar lo que somos capaces de lograr los mexicanos cuando nos lo proponemos. Llevemos este ejemplo a todas nuestras responsabilidades diarias. El papel que cada uno de nosotros desempeñamos en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y con oportunidades de desarrollo para todos. Llevemoslo a nuestra casa, a nuestro municipio, a nuestro entorno, a todas las unidades deportivas, a los centros de trabajo. Contribuyamos con victorias, con progreso, con desarrollo, a seguir escribiendo la historia de nuestro país. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Gracias.